antes durante y después del mismo universo amelia vega fue la tendencia que predominó en twitter y la razón es predecible ella es la única dominicana que ha conseguido la corona y siempre que se realice de certamen los amantes de ese tipo de shows en el país recuerdan su hazaña luego que el pasado año donde kimberley jiménez casi logra la segunda corona la elegida representar de este año debí aflalo quedó afuera del top 16 lo que hizo revivir el concurso de vega amelia vega no se quedó callada la ex miss dijo que no haría ningún comentario y recalcó que no le gusta ofender a nadie porque uno tiene sentimientos con la gente de su país y vamos a respetar bueno las redes sociales el propio por supuesto pues no sólo twitter también en instagram muchos comentarios estamos hablando disculpen 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 porque demasiado altura espérate hay que respetarme la vega es una figura raro y a su esposo entonces bueno ahí vemos la amelia vega diciendo pues que ella no va a hablar nada en contra porque no quiere pues ofender verdad y que estaba estaba nerviosa y viendo el concurso verdad y ahí vemos ahí estamos viendo las fotos de ella cuando ya fue mis universos una de las según dicen en las redes que más dinero le dejó a la organización de mis universos en toda la historia de los muchachos en las redes sociales que todos los años ya es costumbre cada vez que hay un mis repúblico mismo universo siempre mencionar a ver la vega en estos concursos en las redes siempre se va en una con ella y por eso es tendencia de incluso desde antes de comenzar el certamen del universo y el vídeo que manda de amelia vega fue en el momento que estaba concursando que estaba en el momento de bikini que ya menciona el público dominicana que es el más icónico y también puede ser el último cuando la corona como reina de mis universo y fue buena su opinión de no querer criticar el por qué no llegó al top número 16 porque sabemos ya que eso es un negocio y la gente tiene también que cogerla suave que todas quieren ganar que las vías que estaba en las vías y las vías que acaban de aparecer en las vías que nos el otro lado de la historia que ya saben que esto se va a laindet a la misma atención de que lo